¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, podríamos pivotear entre las dos cosas Pero, a ver, le vamos a contar la historia Yo no sé si usted lo sabía, yo no lo sabía A lo mejor mucha gente tampoco, mucha gente sí La gaseosa más conocida del mundo ¿Sí? Sí Bueno, que se vendía en todo el mundo Se vendió en todo el mundo Pero, en Rosario estuvo prohibida 12 años No unos meses 12 años no se conseguía esta gaseosa en Rosario ¡Ay, no! Tremendo Y ocurría en el año 1949 Que esta bebida que hacía pocos años Que ya se comercializaba en el mundo Y en la ciudad de Rosario Fue prohibida en toda la provincia de Santa Fe ¿Sabe por cuánto tiempo? Por 12 años ¡12! ¿Por qué fue prohibida? Ahora le cuento El 10 de octubre del año 1947 Esta gaseosa cada vez ganaba más popularidad en la Argentina Y se presenta en Rosario En ese entonces, la recomendación era beberla bien helada Por aquellos días se decía que no se debía tomar a una temperatura mayor Porque hacía mal al estómago ¿Vieron todas las creencias que hubo con esta gaseosa? Sí ¿Te acuerdas que decías? Si vos tomabas esta con una vallapirina te drogabas ¿Estás acordada? Era tremendo De todo se dijo Rápidamente la gaseosa se impuso Y comenzó a ganar cada vez más consumidores Hasta que finalizando la década de 1940 Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe Se prohibió su venta por un argumento que era en aquel momento contundente ¿Cuál era el argumento? La gaseosa ¿Por eso me hizo acordar a la ley del etiquetado? Sí ¿Por qué? Claro Porque la gaseosa no declaraba en su rótulo Las concentraciones de cafeína Cuyo consumo resultaba para aquel momento Perjudicial en niños o personas con patologías cardíacas Y el Estado no podía autorizar la comercialización de alimentos Sin conocer qué contenían O sea Esto es la ley del etiquetado del año 1940 Porque tranquilamente venía por lo mismo Esta prohibición se levantó recién en el año 1961 Después de un fallo judicial que obligó a la empresa A incorporar esa información en los rótulos En todo el territorio santafesino Es decir, por ahí no importaba el territorio argentino Pero por lo menos en el Santa Fe Debía tener el rótulo de qué era lo que contenía la gaseosa Esta historia puede ser un ejemplo hoy De lo que sería el rol del Estado En la regulación y el control de la calidad de los alimentos Cuando en la actualidad se está discutiendo Bueno, ya está la ley del etiquetado De alimentos que tienen como objetivo Bueno, justamente esto Que los consumidores tengan información clara y precisa Sobre los productos que consumen Así que, mire usted Ya en aquella época Hablamos del año 1949 A ver, sí, 1949 Ya el Estado Al menos el Estado Provincial De la provincia de Santa Fe Descubrió que esta gaseosa Que se consumía en todo el mundo No tenía Qué ingredientes contenía Entonces, bueno Le dije, ¿ustedes si quieren vender en Santa Fe? Sí Bueno, van a tener que poner la etiqueta Que contiene esta gaseosa O sea, que ahora esa gaseosa va a tener que tener El octógono negro Y sí, claro Sí, claro Hoy Sí, claro, hoy sí Pero mira vos, digo Pero mira ese momento ya Ya en aquel momento Alguien Alguien Porque esto fue únicamente en Santa Fe A nivel nacional No se cuestionó No, claro ¿No? Pero a alguien en Santa Fe Se le ocurrió pensar lo que hoy se está pensando Bien Que era Que bueno, ya salió votada Pero que fue Este cuestionamiento De decir Che, ¿qué estoy consumiendo? Sí, claro Bueno Mire usted La gaseosa más importante del mundo Que estuvo 12 años Prohibida en Santa Fe Gracias Gracias Gracias.